Bienvenidos a Versace del Esports Muestra de jerarquía y gallardía la que dio el Real Madrid este miércoles al derrotar 3 goles por 1 al PSG por el partido de vuelta de los octavos de final del Champions League y un marcador global de 3 goles por 2 El PSG es quien se pondría en ventaja con gol de Mbappé al minuto 39 En ese momento el Real Madrid perdía la serie por 2 goles a 0 Sin embargo en el segundo tiempo el equipo blanco sacaría su ADN y Benzema marcaría un triplete al 61, 76 y 78 para poner las cosas 3 por 2 final Los merengues se clasifican a los cuartos de final de la Champions League Pero como reaccionó la prensa europea a la remontada del Real Madrid sobre el PSG El diario ASS de España titula Benzema ya es histórico Actuación gloriosa y triplete de Benzema para darle la vuelta a una eliminatoria que hasta entonces había gobernado Mbappé Un error de Donnarumma disparó a los blancos Desde Italia la Gaceta del Sport comenta Choque de Donnarumma, espectáculo de Benzema, un gran hack trick y el PSG eliminado Los franceses dominan durante una hora y marcan con el Mbappé desatado Luego un error de Gillo provoca el empate y el partido queda anulado Asimismo el diario Daily Mill de Inglaterra señala PSG implota Mientras el Real Madrid remonta un 2 por 0 en contra para ganar una épica en la Liga de Campeones Karim Benzema anotó un hack trick en 18 minutos después de que Kylian Mbappé puso al equipo francés en control Por último el diario L'Equipe de Francia comenta Karim Benzema, tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid Autor de un hack trick ante el PSG en los octavos de final del Champions League Karim Benzema superó a Alfredo Di Stéfano para convertirse en el tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid ¿Cómo califica la remontada de los merengues frente al PSG? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a VersaceSports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto